Hola, soy Raúl Rosas, tengo 34 años, llevo jugando tenis desde los 5 años, desde nacionales, infantil, juvenil, profesional, jugué lo que es ATP, mi ranking más alto fue 1400 en singles, 1000 bajitos en dobles y estamos aquí en el nacional de primera fuerza, era un torneo muy bonito, muy bien organizado, con una muy buena bolsa, muy buenos jugadores, buena calidad de juego y nos vamos a hablar de con todos, esperamos que nos vaya muy bien. Gracias.